si usas whatsapp todos los días prepárate porque ahora puedes tener a chat gpt en tus chats sí como si fuera un contacto más te enseño cómo hacerlo en menos de cinco minutos porque es útil tener chat gpt en whatsapp pensaréis bueno lo primero por comodidad y su acceso inmediato ya que integrar chat gpt en whatsapp te permite consultar a la inteligencia artificial como si chatearás con un contacto normal sin tener que abrir otra aplicación o página web open ai busca con esta integración pues bueno que usuarios que no tienen chat gpt o no lo han probado nunca vayan a experimentar un poquito con esta inteligencia artificial y sobre todo agilizar el flujo de conversaciones en un entorno más profesional para que no tengas que navegar por la web o meterte en la aplicación si quieres tener todo al alcance de la mano ahora bien cómo activamos chat gpt en whatsapp lo primero que debéis saber es que no hay que instalar nada adicional ni tener una cuenta de open ai para empezar a probarlo así que muchísimo cuidado con esas aplicaciones o páginas webs que te dicen que pinches aquí que pinches allá o que realices un pago nada de eso lo que tenemos que hacer es guardar el número oficial de chat gpt en la agenda de nuestro móvil y añadirlo por tanto pues como un contacto que podemos llamar chat gpt simplemente tenéis que guardar el 1 800 242 8478 poner el más 1 por ejemplo si lo intentáis agregar desde españa lo siguiente sería abrir whatsapp y buscar el contacto de chat gpt que acabamos de guardar veremos que es una cuenta verificada de empresa y por tanto ya podríamos empezar a escribir cualquier cosa por ejemplo podríamos ponerle un hola y al enviar este primer mensaje se activará chat gpt en nuestro whatsapp y a partir de aquí ya podremos empezar a hacerle preguntas y recibir respuestas de la inteligencia artificial como si fuese nuestro amigo con el que hablamos todos los días si os parece me voy a ir a mi mesa os muestro mi iphone y vamos a hacer algunas pruebas para que veáis lo que vais a poder hacer con chat gpt en whatsapp bueno aquí estáis viendo como ya tengo abierto chat gpt dentro de whatsapp y vamos a empezar a hacerle preguntas por ejemplo yo soy alcalay no soy de alcalá de henares así que le voy a pedir que me dedica 5 curiosidades sobre alcalá de henares por favor dime 5 curiosidades sobre alcalá de henares y rápidamente chat gpt ha elaborado una respuesta muy completa sobre alcalá de henares cuna de cervantes universidad de alcalá la plaza de cervantes y la calle mayor la cuna del tercer milenio fiestas de la virgen del baal en fin una respuesta bastante detallada y que como alcalay no os puedo dar fe de que es totalmente correcta cuáles son los cinco lugares que no debería perderme en alcalá de henares por nada del mundo si la visito como un turista y aquí tendría los cinco lugares totalmente recopilados y con una breve descripción de cada uno de ellos por ejemplo si visitas alcalá de henares como turista aquí tienes cinco lugares la casa natal de cervantes la universidad de alcalá el palacio obispal la plaza de cervantes y el museo arqueológico regional la gpt no sólo es capaz de responderte por texto como acabáis de ver a prácticamente todo lo que le pidas sino que además es capaz de interpretar imágenes vamos a hacer una demostración con una imagen de mi perro por ejemplo yo voy a elegir esta imagen que es mi perrito salchicha y le voy a decir qué raza de perro es esta que aparece en la imagen que te estoy enviando de paso cuéntame algunas curiosidades que deba saber sobre esta raza envío la fotografía y el modelo de visión de chat gpt va a analizarla y va a saber interpretar si lo hace bien mira que no es fácil porque además está viéndose a mi perrito a golfo desde una toma cenital y no se ve que es un perro salchicha vamos a ver si lo ha adivinado efectivamente qué bonito perro el que aparece aquí en la imagen es un dachshund conocido también como perrito salchicha y lo ha adivinado y además me está dando una descripción súper detallada esto puede ser muy práctico por ejemplo si viajáis al extranjero y queréis que os traduzca la carta de un restaurante que no entendéis voy a haceros una demostración me acabo de descargar de google una carta de un restaurante alemán quiero que me traduzcas a castellano esta carta y me recomiendes lo más apetitoso de lo que ofrecen por favor le envío la imagen y vamos a ver qué respuesta me da de acuerdo ha tardado unos segunditos pero aquí nos hace el resumen con los entrantes las sopas las ensaladas frías también con su precio correspondiente etcétera y luego me hace la recomendación me dice de todo lo que ofrecen te recomendaría probar lo siguiente sopa de pescado y marisco ensalada caprese las gambas al ajillo el risotto de mariscos o camembert empanado oye pues no está tan mal vamos a hacer una última demostración de por qué puede resultar os muy útil tener chapépte siempre a mano por favor quiero decirle al recepcionista de mi hotel que quiero mi habitación y que si puedo guardar la maleta en la recepción hasta que me den las llaves tradúcelo a alemán por favor lo enviamos y chapépte en este caso pues nos actuará como un traductor al que bueno siempre vamos a tener a mano aquí estaría si hay algún alemán en la sala que por favor de fede si esto es exactamente lo que le he preguntado y a ver aunque no está nada mal lo que acabáis de ver es verdad que la versión de whatsapp de chat gpt tiene algunas limitaciones que tenéis que conocer por ejemplo podemos mandarle una nota de voz pero sólo funciona en inglés de momento otra limitación es que no podemos utilizar el modo avanzado de voz que tenemos por ejemplo en la aplicación ni tampoco podemos tener diferentes chats para agrupar conversaciones y esta que quizás sea la más dolorosa es que no podemos realizar peticiones que requieran la búsqueda en internet es decir todas las preguntas o comentarios que hagamos hasta cpt siempre tenemos que hacerlos teniendo en cuenta que no va a realizar una búsqueda y que se basarán en su conocimiento que es si no me equivoco finales de 2023 o principios de 2024 y ahora me gustaría hacer una serie de trucos y recomendaciones para bueno todos aquellos pues que no habéis probado nunca cpt y queréis sacarle el máximo partido lo primero es que utilicéis el dictado de vuestro teléfono ya que así vais a poder escribir preguntas mucho más elaboradas mucho más complejas y no preguntas cortas que al final pues os van a dar respuestas malas al final el chat gpt cuanto más detalle le des en tu petición mejor va a ser su respuesta siempre por ejemplo no es lo mismo preguntarle explícame matemáticas que si le preguntamos que nos explique de forma simple el teorema de pitágoras y cómo se aplica o también por ejemplo le podemos añadir un poco más de contexto y luego decir respóndeme siempre con explicaciones cortas y con ejemplos fáciles o respóndeme como si fueses un experto en cierta materia imagínate que quieres hacerle una pregunta sobre marketing digital o sobre posicionamiento seo pues le puedes decir responde como si fueses un experto en posicionamiento seo y ayúdame a optimizar este título para mi próximo vídeo en youtube lo que sea y otra cosa que tenéis que conocer es que chat gpt entiende el contexto de la conversación es decir que si en la respuesta que te acaba de dar no te ha quedado claro algo y necesitas un poquito más de detalle puedes escribir otra pregunta seguida sin necesidad de tener que repetir todo el proceso desde cero chat gpt no se va a enfadar porque le preguntes una y otra vez no te preocupes y bueno así de fácil podéis tener chat gpt en whatsapp ahora decidme si pudierais tener sólo una conversación con chat gpt que le preguntaréis dejadme en los comentarios y por supuesto si os ha gustado este vídeo podéis darle un gran me gusta suscribiros al canal si no estáis suscritos si queréis ver más vídeos tutoriales como este y si os gustan los vídeos de inteligencia artificial por aquí os dejo dos muy interesantes uno sobre tips y otro sobre la inteligencia artificial del samsung galaxy s 25 ultra de verdad no os los perdáis a mí me veis mañana con más contenidos aquí porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo chao